al programa y en este caso es uno de nuestros televidentes que nos muestra esta imagen que es del Sanjón aquí en la provincia de Chaco, está en una de las escuelas, comenzó a llover, ya nos había avisado en zona rural el Sanjón en cercanías a Quitilipi. Tenemos otra de las imágenes aquí también que nos hacen llegar de Fortín Las Chuñas, ubicado al oeste de la provincia de Chaco, vemos allí el granizo, parece nieve si usted lo ve un poco así, ya lo que es el asfalto bien blanco, vemos las imágenes, esto es enviado también lluvias y tormentas de variada intensidad aquí ya en la provincia de Chaco, granizo en Fortín Las Chuñas, se espera, recuerden, tormentas continúan estas probabilidades sobre el norte del litoral con abundante caída de agua, ráfagas y granizo para lo que es el norte del litoral, Santiago del Estero y el noreste de Córdoba, allí estamos también mostrando estas imágenes que nos enviaron también de granizo en Fortín Las Chuñas.